que ya empezaron las conspiraciones formalmente para derrocar a López Obrador y todo esto se está llevando a cabo en el rancho de Vicente Fox de las personalidades que están acudiendo a estas reuniones han dado mucho de acabar en las últimas semanas porque ya se están movilizando en conjunto con algunos elementos del ejército vamos a platicar de quién se trata y también vamos a platicar de los perfiles bastante agresivos de los que estamos hablando y de lo que debe temer justamente el presidente López Obrador para evitar caer en cualquier tipo de provocación o cualquier tipo de alzamiento porque mientras el pueblo lo apoye pues tendrá menos de qué preocuparse así que todo el tema es aquí en el Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad yo soy Fernando Carmona y bueno antes de abordar este tema de los que se están ya reuniendo en el rancho de Fox para conspirar en contra del presidente y sacarlo del poder vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga y compañera Alexa Orozco quien nos tiene un tema muy interesante como son por ejemplo saben ustedes cuál es la aerolínea más segura de México ¿Cuál será? La mismísima Volaris a veces es impresionante porque a pesar de las quejas cancelaciones, pérdidas de mascotas y toda esta onda que se vive en las aerolíneas en esta ocasión Volaris se lleva ese nombramiento. No me diga y aparte ahorita es un tema que está en boca de todos por el tema de los nuevos aeropuertos y demás. Así es, así es. Entonces vamos a checar este video donde lo podemos encontrar. Lo pueden encontrar en Broland TV muy contentos porque la familia está creciendo de manera instantánea. Entonces súmense al equipo pueden checar el video aquí les dejamos el link en el primer comentario para que conozcan la historia de Volaris como esta aerolínea mexicana logró unir a dos de los millonarios más importantes de México. Pues así que ya lo saben suscríbanse a Broland TV que está ahorita rompiéndola en el YouTube con grandes videos con gran información. Así que pues invitaros a que se suscriban y evidentemente pues allá los los vemos. Allá nos vemos. Así que pues comenzamos con el programa. Y bueno pues ahora sí arrancamos con la noticia que da a conocer Noroña en sus redes sociales denuncia públicamente quienes están detrás de este posible derrocamiento o este intento de derrocamiento hacia López Obrador. Es importante que se den a conocer los nombres justamente para saber de quién cuidarnos aunque cuando te enteras que es Fox y que no es capaz de reunir ni siquiera 10 personas para las famosas manifestaciones pidiendo su renuncia pues uno luego luego sabe que no van a llegar a buen puerto o muy lejos estas reuniones para intentar sacar al presidente del poder. Se trata del propio Fox de Jorge Castañeda quien fue asesor o coordinador de campaña de Anaya y anteriormente fue colaborador en el gobierno en el gabinete de Fox. Jesús Ortega Martínez, Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Madero quien hace poco dio la nota, José Narro entre otros con la idea de quitar al compañero presidente López Obrador, nos la persignen. Eso es lo que dio a conocer Noronha y bueno pues simplemente decir que Madero justamente es un hombre bastante agresivo del cual si podríamos incluso cuidarnos o ponerle una ficha muy especial para pues evitar cualquier situación y todavía después del borrote después de semejante espectáculo que hizo en el Senado todavía tiene derecho a o todavía tiene la pues el cinismo de decir que tiene derecho de manifestarse pacíficamente. Ustedes creen que estarse ahí jaloneando ahí estarse cayendo y gritando como una persona de cinco años sí me parece bastante bastante lamentable y grotesco hasta cierto punto porque eso nos habla de una persona agresiva que sí podría estar operando de forma oscura en contra del presidente López Obrador. Ahora ya me queda claro que entre quienes están las alianzas por ejemplo también Gilberto Lozano quien ayer justamente acudió a una zona militar para pedir por escrito un derrocamiento hacia López Obrador que por cierto no le hicieron caso ni siquiera lo recibieron por parte del ejército pero ya se están movilizando y una cosa es que lo anuncien o lo quieran el famoso derrocamiento y otra es que ya se están reuniendo ya se están movilizando y eso ya empieza como que empezamos a preocupar no tanto por la fuerza que tengan pero sí ya no digamos de una manera legal que lo quieran derrocar sino ya como sea echándole al ejército encima a la gente encima este incluso dañándolo de alguna manera entonces sí me parece que debe ser algo en lo cual debemos poner mucho mucho mucha atención porque estos fulanos son capaces de absolutamente todo y no se tocan el corazón ante cualquier situación. Ahora vamos a ver también que ya en las reuniones podrían estar siendo con este famoso asesor de Donald Trump de origen cubano de nombre Mauricio Claver Carone que aquí hemos hablado últimamente de él porque es una persona bastante lamentable porque prefiere estar operando en contra de su propio país como lo es Cuba con tal de quedar bien con Donald Trump entonces este podría ser el que esté liderando estas famosas reuniones algo así como lo que pasó en la revolución que desde la embajada de Estados Unidos se gestó esa famosa pues sí esa famosa ese famoso golpe hacia Madero ya que López Obrador lo menciona tanto y justamente será en un marco donde un embajador de Estados Unidos llamó hipócrita a México por dar asilo a Evo Morales estamos hablando de que ya se están descarando completamente ya están operando y ya no les importa que los descubramos ellos ya no les importa cubrir las apariencias esto fue lo que cuestionó la apariencia digo la hipocresía de los estados miembros del organismo que afirman que estaban respaldando la democracia y la no injerencia en los asuntos bolivianos estos estados dan discursos moralistas sobre la importancia de la democracia y sobre cómo están dedicados a la no injerencia si respaldan la democracia ese apoyo debería ir por garantizar elecciones libres y justas y denunciar el fraude electoral que ya vimos que no hubo jamás un fraude electoral aquí se los presentamos y los números así lo manifiestan así que pues esta es la información que traemos el día de hoy por mí se pueden reunir cuantas veces quieran el problema va a ser cuando empiezan a convencer elementos del ejército aquí mismo ayer platicábamos de este sujeto de nombre Gilberto Lozano quien llevó ahora sí que por escrito la formal petición de derrocamiento hacia López Obrador de que mientras no ocurra algo en el ejército todo va a estar perfecto no tienen la capacidad más que la policía federal los pocos disidentes se los tienen a su favor pero en el caso del ejército donde lleguen a tener reuniones con el famoso general gaitán que ustedes recordarán fue el que dio un discurso con la anuencia del secretario de la defensa Luis Cresencio en ese discurso de decir que los militares estaban pues siendo defraudados y que así se sentían y que no estaban del todo de acuerdo con el gobierno de López Obrador entonces habrá que estar con mucho cuidado porque ya cuando hay reuniones ya cuando hay este tipo de situaciones es porque ya se están movilizando por todos lados y ya no nada más se resume o se limita a una simple manifestación una simple marcha de tres cuatro personas que es lo máximo que llegan a reunir sino que ya hablan de palabras mayores así que pues vamos a ver qué es lo que sucede yo creo que mientras López Obrador tenga el apoyo del pueblo no va a haber ningún problema el problema va a estar en que con mediante la manipulación de redes sociales mediante la manipulación de información mediante la manipulación de noticias mediante la manipulación de medios de comunicación y todo son capaces de cambiar ese chip a la gente que estaba en su momento apoyando a López Obrador entonces ahí puede estar la clave pero por lo pronto aquí es donde no hay ningún tipo de manipulación simplemente se presenta la verdad y es por eso que pues la defendemos y así nos llamamos el defensor de la verdad y por lo tanto nosotros nos despedimos déjanos en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi vídeo y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre todo lo que sea que la verdad hay que verlo yo que se talkingen mucho más que es la verdad no será libre de la verdad y es que la verdad no será libre de la verdad y es que la verdad no es que el Gracias por ver el video